Quisiera hablaros de la Ciudad de la Justicia y os vamos a entregar una serie de recortes de hemeroteca de los últimos años. La Ciudad de la Justicia no tendrá que esperar a la aprobación del plan general. El Consejo expropiará los terrenos para la Ciudad de la Justicia que afecta 20 casas. Esto lo decía el alcalde el 11 de febrero de 2009. El alcalde Abel Caballero estima que el proceso se alargará entre 16 y 21 meses. Y abril de 2010. El Consejo desbloquea la Ciudad de la Justicia e inicia la ocupación de 35.000 m2 de terreno. Esto lo decía el alcalde en abril. Mayo de 2010. El Consejo ofrece pisos en Rosalía y Navia a las 30 familias afectadas por la Ciudad de la Justicia. El 16 de octubre de 2007, el alcalde recordó que desde su llegada se desbloquearon los grandes proyectos de la Ciudad, como el AVE, la ampliación de Arrande, la nueva terminal del aeropuerto, la Ciudad del Mar y ahora también la Ciudad de la Justicia. Lo decía en el año 2007. Estamos en 2011 y esos proyectos no están desbloqueados. Están bloqueados. A nosotros nos parece que esto es una broma. Una broma de mal gusto donde un alcalde se ha comprometido durante cuatro años a ceder los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Justicia y ahora nos dice que no cederá los terrenos y busca no sé qué disculpas y qué argumentos para no llevarlo a cabo. No se puede perder la vergüenza de esta manera. Hay que ser más serios, más coherentes y aquí se demuestra claramente que la palabra del alcalde no es de fiar, que el alcalde no es una persona que cumple su palabra. En definitiva, que el alcalde, como le llaman en la aldea al que habla mucho y no dice nada, es un falabarato. Empezamos a ser el hazme a reír de toda Galicia y de toda España en algunos asuntos. Esta ciudad necesita otros gobernantes, necesita una persona al frente que sepa gestionar con eficacia y con eficiencia, que sepa dialogar, que sepa buscar acuerdos, que sepa buscar consensos, que sepa buscar inversiones y atraer inversiones de fuera y de otras administraciones y no estar en la confrontación permanente. Gracias.